Nos encontramos con Carlos Rodríguez Pelayo, secretario del Consejo Municipal de Vox aquí en Cihuatlán. Y también quisimos entrevistar a nosotros de ptct.com.mx y nos gustaría que nos dieras tu punto de vista. El día de hoy sabemos que fue Cihuatlán contra Manzanillo. Para mí fue la exhibición muy buena. Vimos poca gente, sabemos que es 20 de noviembre, sabemos que hay un evento lo que es en el centro histórico de Cihuatlán, allá en el jardín. Pero aquí están las cámaras, aquí están los micrófonos y si tú quieres hacer una invitación o una opinión, ¿qué es lo que falta? ¿Qué te gustaría que la gente que va a ver es por este medio, por decir, el canal 10 de Melaque, la gente que nos va a ver en Estados Unidos? ¿Qué estrategia tienen ustedes para que el Vox en Cihuatlán siga creciendo? Bueno, pues más que nada, muy buenas noches. Yo soy el secretario del Consejo Municipal de Cihuatlán. Mi nombre es Carlos Rodríguez Pelayo y pues más que nada es el equipo y un lugar adecuado donde tengamos un mejor equipo pues para que los muchachos sigan adelante. Ya que pues no se cuenta el apoyo necesario con ello, por eso es esta función, para recaudar costos y ver de qué manera sacamos el Vox adelante, pero es un deporte que tiene que salir adelante. Aprovechando este medio, se me ocurre a mí, a la experiencia que tenemos, ahí no sé si haya una empresa, si haya negocios de la zona de aquí del municipio de Cihuatlán que ya estén apoyando, como se puede decir, patrocinadores para lo que es el Vox en Cihuatlán. Si no los tienen, pues aquí está el medio, si gustan, no sé cómo lo pudieran manejar ustedes o cuál es la estrategia que ustedes, pues hacer la invitación. Bueno, pues sí, se les invita a todo aquel que quiera apoyarnos en equipo, en, no sé, en lo que gusten cooperar para sacar este deporte adelante, ya que es un bonito deporte y se les invita a que sigan pues a sacarlo a un futuro que llegue, ya que hay mucho deporte aquí a futuro para estos jóvenes del municipio de Cihuatlán. Ahí nomás me queda, este, decirle, este, si quieres, este, aprovechar para mandar un saludo a alguien que te va a ver allá por Estados Unidos, un amigo tuyo, un sobrino, o por qué no decirle, un amigo de la infancia que ya no está aquí con nosotros en Cihuatlán, pues decirles que acá en Cihuatlán estamos trabajando y, y si él puede, pues apoyar este proyecto que están haciendo aquí en Cihuatlán ustedes. Bueno, pues un saludo a toda la gente de Estados Unidos que ve este bonito canal, pues que sigan acompañándonos y que más que nada que apoyen a Cihuatlán, ya que hay mucho deporte por delante aquí en el municipio de Cihuatlán. Bueno, ahí quedó la entrevista y así que nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!